¡Suscríbete al canal! Un videíto desde Bolivia City hermano en la casa, el brother Chris Thailand, yo reaccioné a un video que salía este brother, no era del brother el video parece, pero salía el brother y a mi me gustó como cantar, así que me mandó un video, la verdad es que me mandó dos videos hermano, pero no vamos a reaccionar a ninguno de esos dos videos porque lo escuché, uno de los videos no me tincó mucho, el otro me tincó más que era como más trap, pero me acabo de meter al canal de él, y encontré un video hermano que subió hace poquito, que fue el último video que él subió, así que vamos a reaccionar a ese video hermano, y le vamos a darle el corte con este brother, ya, eso, mi gente, no olviden suscribirse al canal aquí abajo, van a activar la campanita y se suscriben al canal y no se pierden de ninguna maldita video reacción, ya, eso, Instagram igual, bueno aquí abajo están todas las redes sociales hermano, para que vayan y me siguen, y de pasadita me mandan un video o algo, si quieren mandar algo, y le dan el corte, estamos, estamos, nos vamos a ir al toque con la video reacción hermano, vamos a ir a ver que pasa, esto es frenético hermano, video oficial, Chris Thailand, el MVP, Feat J.K., supongo que lo pronuncie bien, J.K., así que vamos a ir a ver que pasa con estos brothers, bueno, si no me equivoco, es el Chris Thailand y una mina, pero vamos a ir a ver que pasa, ya, ¡tene su corte, maldita sea! Frenético Chris Thailand, el MVP Oh Everybody home, homie Oh hermano, esto empezó sutro, empezó muy sutro hermano, espero que este brother le dé el corte en este video, a ver Pone caliente Tiene el fuerte delincuente Dime, mamá, que es lo que tú quieres que te coma Ella es natural como Diosa Diosa Protea por la arena y te provoca Dime, mamá, que es lo que tú quieres que te coma Sube esa foto con la nota Modela lentamente y te toca Oh hermano, este loco está en la media nota, sí Está en la senda nota Sube esa foto con la nota Modela lentamente y te toca Bonita, bellaquita, se me viene para el hotel Hanguea con los míos que nos vamos de weekend Resbala la cadera como el duro de DJ Dale más, más, dale, dale, dale Indie, check, check, explota Cuando ella mueve la nalgota Mete la presión pa' que sude esa gota Cuando ella combina la cartera con la bota Me sube la presión y todito se alborota Ejecuta Cuando ella baila lo disfruta Así de la buena pa' que... Oh hermano, este loco rompe la nota Así, así, a todo ritmo A todo ritmo rompe la nota Vende la presión pa' que sude esa gota Cuando ella combina la cartera con la bota Me sube la presión y todito se alborota Ejecuta Cuando ella baila lo disfruta Así de la buena pa' que te pongas bruta Vámonos a cien que tú sabes la ruta Hoy vos sos cassette y soy el cassette Oh hermano, rompió, sí Rompió Rompió Aquí ahora viene J.Kar, hermano Que es la mina esta, si no me equivoco Dime pa' que es lo que tú quieres que te coma Yo soy natural y como diosa Posteo por la red y te provoca Dime pa' que es lo que tú quieres que te coma Subes esa foto con la nota Modela lentamente y provoca Bonita es la actitud que tú tienes en mi cama Yo estoy atrevida cuando tú me llamas Tienes el poder, en el fuego prende flama A la nochecer, corona, solta, dama En lo oscuro, papi, dame, sin disimulo Calladito lo hace duro ¡Diablo, señorita! Prende flama A la nochecer, corona, solta, dama En lo oscuro, papi, dame, sin disimulo Calladito lo hace duro Mi boquita se quedó en tu disco duro Soy la diva que todita lo tiene contra el muro Esta noche tú me llamas de seguro Soy exótica, diabólica, rebota la tetónica Oh, hermano, también igual le da el corte, a ver Un nulo calladito lo hace duro Mi boquita se quedó en tu disco duro Soy la diva que todita lo tiene contra el muro Esta noche tú me llamas de seguro Soy exótica, diabólica, rebota la tetónica Gótica, loquita, te sube la diatónica Biónica, sónica, me dicen la magnética Plástica, sadica, esta es la táctica Sube esa fotito que tú tienes al día Postea por las redes el totito y el vaivén La nena está viral, ya la notan, ya la ven Provoca comentarios y los like Que le den juguetona, está dura y zicona Me gusta la manera que tú bailas y detona Controla todas las redes, ya se pone en su zona Blanca, pelo, lacio, le dicen finquitona Con la breta indecente Ella se pone que tona Oh, hermano, hermano, ese cambio está del corte A ver, perdón, de nuevo Mira que tú bailas y detona Controla con las redes, ya se pone en su zona Blanca, pelo, lacio, le dicen finquitona Con la breta indecente Ella se pone caliente Tiene el fuerte delincuente Dime, ma, que es lo que tú quieres que te coma Ella es natural como diosa Postea por la arena y te provoca Dime, ma, que es lo que tú quieres que te coma Sube esa foto con la nota Te modela lentamente y te toca Oh, palo, hermano Palo Directed by LMNTA Ya, ya, no entendí nada, pero Ese es el directo Oh, bacán, hermano No me arrepiento de haber reaccionado a este tema, loco Porque este loco le pone el corte Le da su corte Sí, tiene temas que están menos Menos trabajados, pero Pero le da el corte igual, hermano Ya, mi gente Nos vamos a ir, nos vamos a alargar Esto fue Chris Thailand Y J.K, hermano frenético Les voy a dejar el video aquí abajo en la descripción Para que vayan Le dejen su like Apoyen a los cabros, hermano Y... Nada, pues, hermano Desde Bolivia City en la casa Directamente J... No, pues nada, hay que ver J.K Sí, J.K y Chris Thailand El MVP Ya Eso, mi gente No olviden suscribirse al canal Aquí abajo en la descripción Están todas las redes sociales Van Activan la campanita La campanita, hermano Activan la campanita Y se suscriben al canal Y no se pierden de ninguna maldita video reacción Le dejan su like Su comentario A ver qué le parecen los cabros A ver qué le parecen los nuevos talentos Que están apareciendo, mi gente Y eso, buh Nos vamos a ir Nos vamos a alargar Será hasta la próxima Maldita sea Ya Nos vemos Te lo dijo César Miseguen la casa, perro Una vez más Será hasta la próxima Chao Fua Tchau Maldita sea